Música Siempre que nosotros vemos una situación como la que se presentó con la doctora Lida Amel Bogart le consterna el corazón a uno, o sea, hay que no ser humano, no ser persona para no consternarse ante la muerte de una persona en unas condiciones trágicas una mujer médico, doctora, profesional, entregada a sus tres hijos las referencias que tienen, personas que no le hacen daño a nadie que no están en la calle provocando a nadie, que lo que están es trabajando y tú te preguntas por qué alguien podría asesinar a una mujer en las condiciones en las que fue asesinada la doctora Lida Amel ella apareció en unas circunstancias muy trágicas en su vehículo, en la parte trasera con signos evidentes de violencia y otros detalles que no quiero entrar en detalles a esta hora de la mañana ni en ningún momento por respeto a la familia hubo mucha especulación, yo no me puse a hablar de eso del principio es la primera vez que lo hago en este programa porque uno no tenía ni idea, o sea, tenía que esperar, tener un dato, una señal y sabíamos que esa señal vendría en el día de ayer las autoridades comunicaron el arresto de un hombre nosotros tenemos una imagen de ese hombre que va caminando es una imagen, y es importante decirlo, que capturó el 911 después también está la fotografía de la ropa que él tiene ahí la policía la difundió, que le ocuparon en su poder el 911 anoche mandaba una comunicación donde explica que en coordinación con la Policía Nacional y con el Ministerio Público los materiales que tenía pudo conducir a la captura del presunto autor material del asesinato de la odontóloga Lida Josefina Melbogar, 45 años el cuerpo fue encontrado en el expreso Quinto Centenario en Villajuana dice que el 911 realizó un proceso de análisis de inteligencia de videovigilancia recordemos todas las cámaras que tiene donde se muestra parte del trayecto del vehículo en el que fue descubierto el cadáver dichas imágenes ponen en evidencia que el vehículo atravesó distintas calles y avenidas del Distrito Nacional y Santo Domingo Este y como resultado de la labor forense pudieron identificar que la última persona que tuvo contacto con ella fue ese hombre durante el recorrido quien además después condujo el vehículo, es decir él conduce el vehículo y si cuando estás conduciendo tiene un poquito baja la ventana o sales de él una cámara siempre te verá previo a detenerse en el lugar donde fue abandonado fue posible la identificación del individuo mientras se alejaba caminando que es este que está acá posteriormente abordó una motocicleta y se movilizó a diferentes localidades o sea tienen el trayecto posterior el sistema de videovigilancia dice dio con todos los resultados y esto se lo aportaron al Ministerio Público recibieron una llamada la ambulancia llegó en 9 minutos 34 segundos desde que recibieron la llamada y recordarle a ustedes que se está haciendo ese monitoreo hay 5.050 cámaras que permitió tener esa evidencia el hombre que ha sido identificado como un ciudadano venezolano el chamo o Venezuela José Luis Fermín Díaz 30 años de edad en la calle Francisco Villa Espesa ahí en Villajuana fue arrestado no han dado las autoridades más detalles de este crimen pero evidentemente hay que esperar los resultados de la investigación y eso es un crimen horrible eso es un daño terrible a unos hijos que tenían a su madre con ellos a una persona que no andaba haciéndole daño a nadie que no andaba lastimando a la gente siempre que uno ve esas cosas que hacen personas en este caso un migrante alguien que se supone vino a nuestro país probablemente no sé cuando entró ni cómo entró pero eso también lo dirán buscando vivir yo no sé cómo hay gente que piensa que puede elaborar un proyecto de esa naturaleza o emprender un proyecto de esa naturaleza y que va a dormir bien que va a dormir feliz que su vida le va a ir mejor que eso trae algo bueno ese tipo de siembra que no trae nada bueno en la vida usted mata al otro y usted se sepulta porque de alguna manera después que alguien hace algo así se está sepultando en vida voy a ir a la pausa un por supuesto nuestra solidaridad con esa familia he conocido gente que tienen vínculos con ellos yo no les conocía pero sí con esta joven mujer que me han hablado sobre todo de la presión y de la entrega que tenía como mamá nos vamos a la pausa y cuando regresemos tenemos algo que pasó con una jueza y con unos miembros del ministerio público y según lo que me dicen la jueza se quedó corta en lo que le dijo sobre el proceso de César Emilio Peralta mejor conocido aquí como César el abusador regresamos de una vez ¡Gracias!